La verdad es que con una metodología transparente, dinámica, segura, como es la boleta única electrónica, que se encuentra funcionando en las 13 escuelas de toda la ciudad de manera perfecta. Así que felicitar a todos los vecinos y vecinas en este día de democracia, donde llevamos adelante y hemos puesto a consideración de la ciudadanía, que ha sido santo de la elección, donde hemos cumplido la palabra, y también agradecer a los candidatos y candidatos que han formado parte de la elección. Hemos llevado adelante a nuestros candidatos y todo el equipo a través de las propuestas de una mejor ciudad. Así que estamos expectantes, agradecidos. Creemos que es un momento histórico también para la ciudad de Neuquén. Recién lo hablábamos con Omar y con todos los vecinos. Se está llevando adelante una votación en estos 117 años donde participa toda la ciudadanía, todos, de manera para poder determinar a través de su voto, este referéndum, esta participación de la movilización de la carta orgánica. Es la máxima expresión de la democracia, ¿no? La consulta popular, donde todos los vecinos de manera igualitaria pueden votar. Y para mí es un orgullo como intendente de la ciudad de Neuquén implementar esta metodología en este momento histórico, en esta ciudad planificada, moderna, inclusiva y participativa. Y con orgullo con mi familia, en este caso con Mateo, que me acompaña siempre votando, con mucho entusiasmo, mucho orgullo y mucha emoción.